Yo, vente ¿Cabrón? Ese güey trae cosillas raras Ni a pico ni nada ¡No me caes! ¡Que me reive! ¡Que me reive! Este güey no esta apuntando Atauste, tenecos Yo, umm Vamos a atacar Silvia juro 책 que es para grabar Puta Acaps ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! a la verga en ese wey los maté escúrame ahhh, me lo pegué, me lo pegué, me lo pegué, ahí están dos le tronaron las dos claymores y le tiré un chingo de balas y no se moría es que tienes que esconderte de esa si te quedas mucho en la ventana te siento que te van a agarrar no wey, es que te voy a agarrar a mi me está tirando ese flemmis, matalo que pedo, que 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 me están tirando a mi wey, es fácil para que lo maten de donde, ah ok ok son los mismos ehh no mames wey, hasta brincando lo hace una pendeja ya la batí we os voy a arrochar otra vez eh al desencargue no, estamos en desventaja ehh quitar las placas, quitar las placas para mi dinero, mate uy, mete las pichas ¿Quién, hablo? maker que no te yendo ¿Quién salió a? looking, no sé quién entiendes Donde diego Adiós Nada personal Solo business Ahah ahah maté a ellos Si es correcto Si es correcto ¿No se va a ir ahí? ¿Otro muerto? Hay uno, hay uno, hay otro Hay uno, hay otro Queda uno, queda uno Otro muerto Dice que hay un más que atrás, pero no se puede entrar de donde, entrar de donde está. A huevo. Se apelaron. Se salió piedra. Ejecuté uno ahí al huevo, a huevo, a huevo.